Hola amigos, ¿cómo estás? ¿bien? Bien, las obras del Estadio del Club Español Diario Estadion, la Cerámica Estadion, con presupuesto de 35 millones de oro. Donde las instalaciones del Estadio y las titillas de plastico. Si distorsionan, además de sombrar a los deportes por completo, me enteras que la capacidad no cambiara, se pronunciara dentro de los limites de la capacidad La Cerámica Estadio actual es 23.500. La Cerámica Estadion La Cerámica Estadion